Continuando con el contenido de Enfoque 16, otra interesante entrevista que va a llevar mucha información tenemos para todos ustedes. Se trata de la doctora Alicia María Álvarez, quien es directora de la Escuela de Arte y Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad APEC. Con ella estaremos conversando una información de un contenido nuevo que hay, que será de mucho interés, de manera especial a aquellos que están interesados en incursar en la carrera de Economía. No, perdón, Economía no. No, la carrera es Comunicación, hasta la confundía usted, bienvenida. Muchas gracias, un placer. ¿Cómo está? Muy bien, Lainis, por la invitación, cordial saludo a la teleaudiencia. Efectivamente, nuestra escuela, la Escuela de Arte y Comunicación de la Universidad APEC, que pertenece justamente a la Facultad de Humanidades, tiene una nueva oferta académica, que es la licenciatura en Comunicación y Periodismo Multiplatform. Esta es una carrera que tiene un programa avanzado, acotado a las nuevas realidades, vamos a decir, a las nuevas dimensiones del periodismo actuales, en la que ha habido un vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ofertamos a la sociedad dominicana esta nueva oferta académica, que contempla un pensum avanzado, con un conjunto de asignaturas que están encaminadas a crear ese proceso de la comunicación y del periodismo que necesita hoy día la sociedad dominicana. Las herramientas, porque la escucho y me voy directamente a la forma en cómo se está haciendo periodismo, básicamente, hoy día, y la herramienta que debe tener un profesional. De hecho, mucha gente la está trabajando, pero de manera quizás rústica, sin los conocimientos debidos. Sí, bueno, efectivamente, estamos en la era de la interactividad mediática. Y tenemos multiplataformas. Entonces, ese periodista, ese nuevo profesional estará preparado para el manejo de la noticia, es decir, hacer un periodismo ético, serio, responsable, manejando todas estas nuevas tecnologías. Es decir, conociendo cómo funciona cada plataforma y cómo lograr que estos contenidos y la noticia sean un contenido coherente para llegar a los diferentes públicos a nivel social. Sobre todo, esta carrera hace mucho énfasis también en formar un profesional que no solamente maneje los recursos periodísticos con las nuevas tendencias, sino que tenga una dimensión global holística de los procesos de comunicación a nivel social. Es decir, si el pensum de nuestra licenciatura se encuentra disponible en la página web de nuestra universidad, donde aparece conjunto de asignaturas, tiene un total de 187 créditos. Este plan de estudio es para cursarlo en cuatro años, con 12 cuatrimestres. Y justamente, como le decía al inicio, tiene un conjunto de asignaturas que contribuyen a la formación de un profesional bastante competente y con competencias para gestionar la comunicación desde el punto de vista organizacional, corporativo y también el manejo de los recursos periodísticos para manejar el contenido en diferentes vertientes. Incluso hay un aspecto importantísimo hoy día, que es el papel de la prensa en la comunicación a nivel social, a nivel de gobierno, no solamente a nivel empresarial, a nivel de institutos corporativos, sino que a nivel global. Esa fortaleza que tiene nuestro plan de estudio, que de hecho da respuesta a las necesidades del periodismo actual en la República Dominicana. Esa fortaleza que tiene la cualidad también que tiene esta oferta. Estos tiempos, hay de todo. ¿Cómo ve usted actualmente el periodismo? Vemos que ustedes están innovando, preocupados quizás por actualizar los tiempos y todo lo que tiene que ver con la comunicación gubernamental, empresarial, a todos los niveles. ¿Cómo usted ve actualmente el periodismo hoy día? Los que quizás no son tan jóvenes o que ya incursionaron en esto y bueno, se está haciendo un periodismo, se está haciendo comunicación en el país. ¿Cómo usted ve que se ha avanzado? ¿Todavía falta mucho camino por recorrer? Bueno, mire, es una pregunta bien interesante. Yo creo que el contexto social actual es un contexto a nivel del país, en el orden social, en el orden económico, en el orden político. Y hay un fenómeno, el llamado fenómeno de las redes sociales, de todas estas plataformas en las que la sociedad, los individuos, las personas, los usuarios interaccionan en las redes sociales. Constantemente en las redes sociales lo que hace es que se dialoga, que se pregunta, que se critica. Se dan diferentes valoraciones en diferentes dimensiones en la sociedad. Entonces, eso es un contexto que obliga a crear un concepto periodístico diferente, un enfoque diferente de la información y de la comunicación. Es decir, está el fenómeno de los fake news, de las noticias falsas, que está topando a todas las sociedades y que ha tenido incidencia en lo social y hay una incidencia importante en los acontecimientos políticos que se han dado a nivel internacional, incluyendo acontecimientos en América Latina, en el mundo entero. Entonces, eso requiere de una certeza, una inmediatez en la noticia, de saber identificar cuáles son aquellas noticias negativas por encima de las que son realmente verdaderas y verídicas. Hay un tema importante que es el tema del uso de la inteligencia artificial en el periodismo, donde ya hay noticias que son redactadas, textos que son redactados sobre el uso de la inteligencia artificial y eso requiere realmente un manejo ético de la información y filtrar todos los contenidos que pueden publicarse en las diferentes redes sociales. En tanto, cuando hablamos del periódico, por ejemplo, el periódico impreso y el periódico digital, las versiones digitales de la prensa, tienen que estar muy conscientes de diferenciar todas aquellas noticias que son verídicas y otras noticias que realmente desvirtúan una realidad, crean un estado de opinión negativo, pero por encima de eso se contrarresta cuando creamos niveles de información o sistemas de información que contribuyan realmente a desmentir un determinado hecho justicioso que no es real, que no es verdad. Actualmente, y por la misma comunicación y los tiempos y cómo llegan las informaciones a las personas, yo preguntaría cómo usted cree que anda la ética en los profesionales actuales de la comunicación, porque se dice que hay a veces como una falta de ética y por quizás un lucro económico se deja llevar por ciertos caminos que no son los más éticos posibles. ¿Cómo usted ve esta parte? Mira, el hecho de la ética periodística, práctica teontológica del periodismo, realmente se requiere de un periodismo mayor ético, con una ética responsable, que tengan también un compromiso social. Estamos informándole a la sociedad, estamos informando no solamente en el plano nacional, si no estamos informándole, tenemos que ser coherentes con la noticia, tenemos que investigar, y de hecho el periodismo de investigación hoy es sumamente importante, y va justamente en dirección de la ética periodística, de decir realmente la realidad y la verdad, sin la necesidad de manejar determinadas posturas ideológicas, sino realmente decir la realidad de los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, que se dan en la sociedad. Yo creo que la ética es fundamental, incluso hay una asignatura, que justamente va a formar al estudiante en esa práctica ética y responsable que está planteando. Estamos también teniendo un papel educativo, educar a la sociedad, y creo que eso es un compromiso social más importante que hoy día tiene el periodismo en una sociedad que tiene tantos problemas a nivel global, a nivel ético. Sí, hay que ponerle mucho crédito a esa materia, porque realmente quienes no practican esta profesión con responsabilidad, hay un país como este que tiene un nivel tan alto de ignorancia o poca preparación académica, no sé cómo llamarle, muchas veces la gente se deja guiar de lo que el otro quiere que usted comprenda o quiera creer, y eso no me parece justo, porque muchas veces no son intenciones como muy sanas. Claro, la noticia tiene, a veces la noticia se saca de contexto, se descontextualiza una noticia, y entonces, bueno, ahí es donde realmente hay que jugar para entender qué es el fenómeno que se está manejando en cuestión, qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está reorientando, en un papel que tiene el periodismo de educar, de informar a la sociedad en una ética responsable. Hay muchas áreas del periodismo, por ejemplo, el periodismo que tiene que ver con la educación, encaminado al periodismo educativo, el periodismo deportivo, el periodismo que tributa a las ciencias médicas, el periodismo científico. Yo creo que es importante fortalecer esas áreas, que son tan importantes. Ahora hemos tenido todo este enfoque que se le ha dado a muchas informaciones con relación a la pandemia de COVID-19, donde realmente hubo mucha información y mucha desinformación al respecto, y ahí justamente el público lo que hacía era buscar información en los medios tradicionales de comunicación, porque llegaron a desconfiar de todos estos medios interactivos y digitales, realmente porque era un bombardeo de noticias sobre el tema de la COVID, sobre las vacunas, etcétera, etcétera, y realmente creo que es un tema para estudiar. Sí, pues fue el comportamiento de la prensa y de la información a nivel mundial con relación a este tema de la pandemia COVID-19. Bueno, ya para culminar, lamentablemente el tiempo se nos agota. Pues se reitere a los amigos televidentes, a los que quizás pudieran estar interesados en ingresar a la universidad para estudiar periodismo, comunicación y saber que tienen una nueva oferta. Sí, bueno, esta es justamente la idea de esta conversación, de que realmente se conozca que nuestra universidad, PEC, Escuela de Artes y Comunicación y Estudios Humanos, está de oferta a la sociedad dominicana para el próximo cuatrimestre, mayo-agosto, esta oferta académica de avanzada. Creo que es tercera responsabilidad que tenemos también como universidad y como escuela de formar a los cuales que... Bien formar. Bien formados, que contribuyan al avance de la sociedad dominicana. Todos los cuatrimestres estará ofertada nuestra oferta. De hecho, ya hay un proceso de admisión que está en nuestro sitio web de la universidad, www.unapec.edu.doc. Ahí tenemos básicamente la oferta académica y los enlaces para el proceso de admisión que están abiertos. Va a estar abriéndose también, obviamente, en el cuatrimestre de septiembre-diciembre, porque hay un grupo de jóvenes que incluyen bachillerato, su nivel de bachillerato justamente en este cuatrimestre. Así es. Y hay una masa crítica de estudiantes mayor para ingresar en el cuatrimestre de septiembre-diciembre. Septiembre-diciembre, así es. Pero es importante que se conozca que nuestra universidad tiene su oferta académica. Que también tenemos unas excelentes relaciones con el Colegio Dominicano de Periodistas, con la cual vamos a estar trabajando en diferentes acciones de convenios para trabajar en toda esta oferta. También que nuestra escuela ofrece otras carreras en el área de la comunicación, como es la licenciatura en periodismo, comunicación digital, diseño gráfico, diseño de interiores, cinematografía. Y tenemos dos maestrías. Hay una que es muy famosa. Tres maestrías. La maestría en gerencia de la comunicación corporativa. Esa es. Muy excelente oferta. También tenemos la licenciatura, es decir, la maestría en comunicación y desarrollo transmedia. Y la maestría en educación artística y desarrollo cultural. Y también se incorpora a nuestra oferta de posgrado, el primer doctorado en comunicación en la República Dominicana. que justamente debe aperturas, iniciar ya los primeros doctorados, sus estudios en el próximo cuadrimestre. Y entonces esta es la oferta que tenemos dentro del área de la comunicación de la República Dominicana. Y nuestra universidad, pues bueno, le abre las puertas. Está ranqueada, está ranqueada. Nuestra universidad pionera en esta área. Es una universidad prestigiosa de la República Dominicana. Así es. Y que realmente ha dado a la sociedad dominicana a grandes profesionales en el área de la... Así es, bueno, pues... En el área de los negocios también. Esperemos que tenga mucho éxito esta nueva vertiente, ¿verdad? Allá en la universidad. Y suerte y éxito. Muchísimas gracias. Qué bueno, señores. Estaba con nosotros la doctora Alicia María Álvarez, quien es la directora de Escuela de Arte y Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad UNAPE. Con ella estamos y estamos conversando acerca de esta nueva carrera que estoy segura será del interés de todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.